Y sigue a la cumbia, esto es Sigma Ven, 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 son las doce de la noche y la cumbia te está llamando Ven, 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 mueve negra tu pollera que la cumbia ya está empezando Canto negro, a ritmo de tambor, canto negro, oye mi llamador Canto negro, baila negra el cumbión, canto negro, a ritmo de tambor ¡Ay, hombre! ¡Cumbia! ¡Repica! ¡Amor, amor, amor, amor! Ven, 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 vente vamos a la playa que la cumbia te está esperando Ven, 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 mueve negra tu cadera que la cumbia ya está empezando Canto negro, a ritmo de tambor, canto negro, oye mi llamador Canto negro, baila negra el cumbión, canto negro, a ritmo de tambor ¡Esto es! ¡Chimpa Musical! ¡Y ahora! ¡Que cántese bajo! ¡Con mucho sabor! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Amor, amor, 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 amor Gracias por ver el video